Hablemos ahora de su bolsillo y preste mucha atención porque esto seguramente le va a beneficiar. La administración Biden va a poner en marcha una norma para limitar todos los cargos por pagos atrasados de las tarjetas de crédito en un esfuerzo por acabar con las tarifas basura. De este modo se establece un límite de 8 dólares para la mayoría de los cargos por pagos con retraso, bajando sustancialmente la cantidad actual que está en un promedio de 32 dólares. Esto es un dato importante, es que los bancos ganan cada año unos 14 mil millones de dólares gracias a esos cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito. Así que con esta limitación de las tarifas basura, el ahorro para los consumidores puede llegar a los 10 mil millones de dólares al año. Nada malo, Octavio, ¿verdad? Es que es una gran diferencia y si lo vamos sumando, a veces gastamos más en estos recargos que en lo que pagamos con la tarjeta. Y ni te das cuenta, se va acumulando. Bueno, qué bueno, ojalá pronto sea esto, Nicole. Gracias.